¡Qué lindo! Que yo me acuerde de don Juan Viena cantando Que así le gustaba al hombre lo nombren de vez en cuando Que así le gustaba al hombre lo nombren de vez en cuando Panadero, don Juan Riera con el lucero amasada Y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma Y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma Como le iban a robar ni queriendo a don Juan Riera Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta A veces A veces hacía jugando un pan de palomas blancas Y harina su corazón al cielo se le volaba Y harina su corazón al cielo se le volaba Por la amistad en el vino sin voz queriendo aún cantaba Y a su canción como el pan La iban salando sus lágrimas La iban salando sus lágrimas Como le iban a robar ni queriendo a don Juan Riera Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta